La reacción, el comentario que hizo Andrés Manuel López Obrador en Papantla, en Veracruz ayer en relación a la carta que se dio a conocer de Germán Larrea, de Grupo México. Bueno, en la mesa de debate de esta mañana se abordó el tema ampliamente, pero no quisimos dejar de buscar a nuestro muy estimado colega periodista de Proyecto Puente, que bueno, no sé si estaba al aire, seguramente ya terminó de estar al aire en su transmisión de todas las mañanas, pero bueno, pues si ya terminó, nos tomará la llamada en este momento nuestro colega, nuestro colega en Poza Rica, ¿verdad? Ah, estaba en Poza Rica, Andrés Manuel López Obrador, perdóname usted. Y bueno, pues con Luis Alberto Medina hemos entrado en contacto para hablar de la carta de la REA, de la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, de lo que está ocurriendo con esta parte de la disputa de poder y bueno, pues te aprecio mucho, como siempre, Luis Alberto Medina, que podamos conversar esta mañana. Hola, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, mi apreciada Carmen? Buenos días, te saludo con mucho gusto aquí a todos los auditorios. Sí, en efecto, por acá terminando, ayer, pues precisamente, digamos, este pleito ya que trae Andrés Manuel con Grupo México, o más bien, cómo está abriendo fuego ahorita Germán Larrea, Carmen, con Andrés Manuel López Obrador, que yo lo vería ahora de la parte de Grupo México Innecesario, porque siempre vamos, o se señala, pues, que es, de alguna manera, es innecesaria la parte de López Obrador contra los empresarios, pero en esto yo diría que Germán Larrea, primero debería hacer una autocrítica. Grupo México debiera hacer, Carmen, una autocrítica profunda para lo que ha sido la historia aquí en Sonora, en Cananea en específico. Como tú sabes, nosotros hemos, pues, investigado ampliamente el tema, de hecho, la nominación, el Premio Nacional de Periodismo que ganamos juntos por allá en 2015 fue de todo el trabajo que hicimos en lo que fue la contaminación a los 250 kilómetros del río Sonora, Carmen. Es decir, y todavía hay muchas dudas de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el destino de los recursos. ¿Recuerdas tú? Se aprobaron alrededor de 2.000 millones de pesos con un fideicomiso que se creó un comité técnico administrado por Semarnat y en conjunto con Grupo México, del cual cerró en febrero del 2017, pero ya no se sabe, se extinguió, pues, vaya, en qué paró todo. Porque la mayoría de los pobladores, nosotros acabamos de ir, Carmen, hace tres meses aproximadamente, junto con Fundar y Proyecto Puente a través de Priscila Cárdenas, de la periodista Priscila Cárdenas, se hizo una investigación de nuevo para actualizar cómo estaba la situación allá y la gente coincide, la mayoría, en cómo es que, pues, se le dio alrededor de 15.000 pesos a cada uno, bueno, o a la mayoría de los pobladores, un pinaco, por ejemplo, también un rotoplast, y, pues, quedó en obra negra la unidad epidemiológica que habían prometido en Ures, por ejemplo, en Ures, Sonora, que ahí sería, se iba a levantar la unidad epidemiológica que se le denomina, pues, más bien unidad de vigilancia epidemiológica que iba a atender la salud de quienes manifestaran, pues, el malestar o padecimientos que pudieran haberse derivado del contacto con el agua contaminada. La reparación de las afectaciones no se completó, solo se instaló una de las 36 plantas potabilizadoras también prometidas. Carmen, solo para dimensionar lo que ocurre acá, todavía hay un daño muy profundo, Carmen, que se derivó de la contaminación de los más de 40.000 litros de liquidado de cobre que generó el derrame de desechos tóxicos. A mí me tocó vivir en Cananea, Carmen, ayer decíamos, por eso Laura Barranco, la coordinadora de Corresponsales, me contactaba, porque yo empezaba a narrar en mi cuenta de Twitter cómo me tocó a mí esa compraventa de Cananea el 20 de agosto de 1989, Carmen. Yo soy de Cananea, a mí me tocó ver cómo regresaba mi padre, que era minero, junto con cientos de mineros del pueblo fueron regresados a sus casas, porque en ese momento llegó el ejército mexicano y tomó por la fuerza a la compañía. Se le conoce como el Domingo Verde. Ciertamente, uno de los argumentos de ese momento a la paraestatal era de que la compañía estaba operando números rojos, pero lo que hizo el gobierno, en lugar de rescatarla, inyectarle recursos, de ver cómo podía mantener un sistema, yo lo he calificado ahorita, en la mañana hablaba también con la altura alcalde Justiniani y Lorenzo Meyer, hacíamos análisis, un paralelismo histórico, o un análisis comparativo de lo que en su momento fue un sistema de estado de bienestar en Cananea, ellos consiguen también las altas prestaciones que tenían los mineros, una calidad de vida que había en el mineral, Carmen, a mí me tocó, créeme, en los años ochenta, esa última etapa de bonanza en Cananea, y cómo al pasar a manos de la REA, Carmen, se ha convertido ya en una empresa de servicio del segundo hombre más rico, y que yo en verdad me encantaría que hubiera una auditoría ambiental internacional, Carmen, externa, que tuviera la verdad el valor de venir a Cananea y documentar lo que ocurre en el pueblo, documentar lo que Profeta y Semarnat, si quedan cortos, Carmen, nosotros tenemos testimonios de incluso gente de adentro y fuera, porque siempre hemos abordado el tema, cómo se hacen auditorías por encimita, aquí en Cananea, en Cananea las presas de jales, por ejemplo, de desechos tóxicos cada vez son más grandes, una que queda a la salida de Cananea rumbo al río Sonora, y la puedes ver desde cualquier punto de la ciudad, ya te lo digo esto como originario también, de ahí, no hemos actualizado la información de Cananea en sí, pero la puedes ver, la puedes palpar en las colonias, Carmen, cómo la mina sigue, pues de alguna manera teniendo una presencia tóxica, por eso sí, a mí sí me llama la atención que Germán Larrea haga un frente innecesario con Andrés Manuel López Obrador, obvio, se está llamando a votar o en contra de López Obrador, como el corporativismo previsto en los setentas, Carmen, yo no creo, la verdad que le vaya a funcionar, por eso yo creo que tiene una deuda moral pendiente, el Grupo México, Carmen, aquí con Sonora, con el mineral, una deuda también de rendición de cuentas, ese informe se puede consultar ahí en proyectopuente.com.mx, lo vamos a compartir ahí también a ti y a tu equipo para que vean todo lo que ha encontrado fundar, lo que ha encontrado Proyecto Puente y las no respuestas de parte del Grupo México, Carmen, esa es la aportación, pues, es decir, que uno desde acá, pues, ve las cosas diferentes, y es de lo que Germán Larrea y Grupo México no hablan, Carmen Ariste, ¿y cómo ves? Pues sí, efectivamente es una revisión obligada, porque la carta de Larrea, bueno, pues, es una carta donde describe exactamente lo contrario, está diciendo Larrea precisamente que son operaciones mineras, ferroviarias y carreteras que han licitado, que han ganado legalmente, y que han hecho, pues, un servicio a la sociedad mexicana muy amplio, en pocas palabras, se describe a sí mismo y a su grupo empresarial de una manera muy elogiosa para dar pie a una postura política de la cual, al final de cuentas, bueno, pues, tiene derecho a opinar lo que se le dé la gana a cualquiera en un contexto electoral abierto como el que estamos viviendo, pero justo por haber dado a conocer, a ver, se da a conocer esta carta que le envía a empleados, colaboradores y accionistas, entre quienes quiere influir para emitir su voto en el dos mil dieciocho, bueno, pues, da pie a que se revise precisamente el perfil de quien está emitiendo esta postura. Sí, y ojalá se revisara también entonces por eso, y de eso no habla Germán Larrea, por ejemplo, el estudio que hizo Mayeli Sánchez, investigadora de poder, hay un estudio que es el tal vez el que aporta más, lo realiza la UNAM, y dice que existen también elementos en los cuales es posible encontrar bioacumulación, zonas en donde la vegetación fue altamente impactada, zonas en donde los peces han sido afectados, prácticamente un ecocidio, un daño ecosistémico muy grave y afectaciones a la salud humana que todavía no quedan de en todo claras, Carmen, en los siete pueblos a las más de veintidós mil personas. De eso no se habla, de eso no habla Germán Larrea, en verdad lo digo con, pues, con cuentos, con bases documentales, con, con la indignación que hay todavía en el pueblo, o, Carmen, yo insisto que debería de existir una auditoría ambiental internacional, Carmen, porque aquí las, lo que ha hecho Profeto y Semarnán es prácticamente nada, delegados van y vienen, los ponen de acuerdo al gobernante en turno, al grupo político en turno, o las empanizan, o las vuelven de color roja, de acuerdo a los que vengan, entonces yo creo que sí es interesante que primero diera una explicación, un grupo México, y sí habló, por ejemplo, de lo que reparte utilidades, por ejemplo, pero no habla de cómo el pueblo, hay una declaración social, está sumido en la drogadicción, en el alcoholismo, Carmen, fuertes, fuertes, la verdad, problemas que tiene ahorita Cananea, te lo digo, como originario, como periodista, como que alguien que se mantiene en contacto con gente que dice, pues, que cómo la vida ha bajado de calidad social en todos, en todos los sentidos, entonces, ojalá se discutiera de eso, eso no habla, habla de lo que ha repartido, pero también no habla Germán Larrea de lo que ha ganado, lo que le ha permitido, permitido ser el hombre, el segundo hombre más rico, Carmen, gracias a esa transacción que se dio durante el salinismo, donde participó Pedro Azte, el entonces secretario de Salinas, donde participó Rodolfo Félix Valdés, gobernador de Sonora también, hay muchas cosas de ese pasado turbio, Carmen, que se tejió para que se llegara a consolidar así Grupo México. Pues ahí está, Luis Alberto Medina, esta revisión que haces, que te aprecio muchísimo, como siempre, un saludo para allá, un saludo a Proyecto Puente, gracias por estar aquí esta mañana. Como siempre, Carmen, un honor, un abrazo. Un abrazo para ti, Luis Alberto, suerte y estamos de comunicación, muy buenos días. Pues ahí está, esta revisión que se hace de la carta de la REA y de la respuesta de ayer en Veracruz. El puente que conecta los datos duros de la noticia a la nueva era digital, con un solo clic. Proyecto Puente.